Hola, hola, pues bienvenidos a otra carrera más aquí en Quesadilla Racing. Estamos ahora en Wattinglands, allí cerca de Nueva York, en esta carrera C, donde vamos, esta es nuestra primera carrera del día, creo que practicamos cinco vueltas, una cosa así o menos. Estamos aquí en nuestra Peugeot RZ, y aquí Pink Panther Style, entonces la verdad no tenemos muchas esperanzas, el lobby está, se ve interesante, digo no es un lobby muy alto, es un lobby C, pero se va a poner buena la carrera y va a estar llena de sorpresas, entonces quédense con nosotros aquí en Quesadilla Racing, les prometemos que se van a divertir un ratito, entonces aquí empezamos rápidamente recuperando una posición de sexto, pasamos a quinto, pero viene la chicana, entonces ya al menos pasamos la primera curva y la subida, que es normalmente donde hay bastante caos, hemos tenido carreras donde hay más de dos o tres heridos en ese lugar, y aquí en la chicana es donde se empiezan a matar, entonces aquí pues nos tomamos con cuidado, vemos ahí que se nos acerca un Mercedes blanco atrás de un Noisaev, un ucraniano supongo por la bandera, ahí se nos trata ahí un poco de meter, pero se arrepiente, entonces creo que no la acelera ahí muy bien, y pues se va a ir de derrape, entonces ya nos libramos ahí de uno, y pues ya tenemos casi dos segundos de ventaja del siguiente jugador, entonces lo vamos a tomar más o menos cómodamente, porque aquí entre GTM, el belga y el español BRT, de pedraco, pues están dando un poco duro, entonces pues vamos a ser más que nada espectadores y vemos si podemos canibalear alguna posición, y pues nuestra estrategia va a ser a tomárnosla con calma, como les mencionamos tenemos ahí 2.5 segundos de ventaja con el sexto lugar, entonces pues vamos a ver aquí si entre estos dos se pegan y recuperamos algún lugar, o al menos que no nos peguen, entonces si no se pegan entre ellos, pues al menos que no nos peguen al rebasar, sabemos que en algunos puntos, creo que somos un poco más rápidos, no en todos, pero hay algunos puntos, creo que la chicana, la subida donde podemos tomar ventaja, entonces estamos aquí monitoreando el asunto, y vamos a ir atrás de estos dos, que también se están acercando ahí al otro español, a Adri Torres, entonces en algún momento pues eso se va a ver, se va a volver de una fiesta de dos, a una fiesta de tres, y esperamos que sea una fiesta de cuatro, y nosotros seamos los que van a celebrar con uno o dos lugares, entonces aquí pues nos acercamos en la chicana, y pues vamos a tratar de tomar con cuidado, pero a ver si aquí en la bajada podemos canibalear algo, si podemos tomar ahí algún lugarcillo, y pues aquí nos metemos ahí al alberga, tratamos de cerrar, pero nos empuja ahí un poquito, nosotros estábamos tratando de dar espacio, ellos como que no nos daban mucho, entonces aquí dijimos, ah, está un poco fishy, ¿no? Entonces mejor no vamos a tomárnosla con calma, aquí entre ellos, más o menos, o sea, no es así como que sucio, pero tampoco es así como que se están dando mucho, entonces aquí en una de esas, pues nos pega. De hecho el BRT Pedraco, este, era un poco impaciente en mi opinión, entonces pues nosotros vamos a tratar ahí de tenerle un poco de paciencia, si aquí se derrapa, y bueno, vamos a tratar de ver si podemos gandulear algo, sin embargo aquí, entre estos tres, empezamos a perder tiempo, ya de los dos segundos que teníamos con Frankenstein, el italiano, pues ya nos queda menos, entonces aquí vamos a ver si podemos meternos al español, por un lado, por el otro, por arriba, por abajo, entonces estamos intentando, vamos a ver si aquí en la primera curva la podemos meter, cubrió bien, se nos cerró un poco, nos tratamos ahí de dar espacio, le ganamos el lugar ahí, más o menos, estuvo un poco dubioso el movimiento, ¿no? Pero, pues nosotros les tratamos de dar el más espacio que se podía, entonces al menos tenemos nuestra conciencia tranquila, de que fuimos y tratamos de ser lo más justos posibles, para que no digan que esta DJ Racing no somos justos y tratamos a la gente con cuidado y respeto. Bueno, aquí vamos a, la chicana nos funcionó mal, frenamos demasiado tarde, entonces ahí vamos a perder un montonal de tiempo, ¿no? Entonces ahí ya creo que el segundo que traemos adelante del español se nos va a ir a la nada. Aquí el belga, pues no tiene tampoco una muy buena entrada, nos frena un poco y eso hace que el español, pues se nos acerque. Aquí en la subida, todavía no le estábamos agarrando muy bien la onda, como ven ahí, creo que tendríamos que subir en segunda y subimos en tercera, entonces ahí perdimos un poco de velocidad. Estábamos apenas agarrando la onda al circuito, pero pues ahí más o menos la llevábamos, ahí ya el español adelante del del porche ya lleva un penalti, entonces esto hace que, pues a lo mejor podamos ahí recuperar un lugarcillo, nos metamos ahí un tercero, quizás a podio, si es que nos podemos sacar al otro español. Y bueno, aquí el, ups, el belga se lleva al otro español, nosotros frenamos un poquito y pues al otro español aprovecha este pedrajo, aprovecha ahí para meterse, gandulearnos el lugar, también nos da un pequeño lleguecillo el italiano, entonces traemos ahí colisión en la parte trasera, lo cual se oye bastante raro, pero sí, eso fue lo que pasó, porque nos pegaron por atrás. Entonces, pues aquí estamos tratando de ver si le podemos sacar la distancia al italiano y ver si al mismo tiempo, pues le podemos ganar, recuperar el lugar que perdimos, que ya era pues nuestro podio, pero tuvimos que tener cuidado por allí y se nos metió el español. Entonces aquí el Toyota, el Supra, rapidísimo en la recta, nos gana ahí la salida. Como también le tenemos un poco de dudas a Frankenstein, digo, no es por el nombre, entonces lo tomamos con cuidado, pero aquí se abrió mucho, perdió mucho velocidad en la chicana y bueno, pues nosotros dijimos, pues esta es la nuestra, entonces vamos a recuperar nuestro cuarto lugar y vemos si aquí otra vez entre el segundo y el tercero, el español y el belga, pues siguen ahí dándose duros uno contra otro, entonces a ver si podemos aprovechar algo, al menos con esta pelea, pues hacen que nos podamos quedar ahí cerquita, pero también, pues hace que se nos acerque el italiano, entonces la cosa se pone complicada, ¿no? Entonces ahí viene el italiano, esta es la zona que todavía no le agarramos muy bien la onda, aquí nos abrimos demasiado, no sé si aquí nos van a meter un penalti, no nos metieron un penalti, ¿no? Pero se nos mete el italiano y pues ya no tenemos muchas cosas que hacer, más que tratar de seguir a esto, se nos está empezando a ir los otros dos de adelante, entonces desgraciadamente esta vuelta no nos salió muy bien, bueno, nos salió bien la primera parte, la segunda parte estuvo un poco nefasta, tratando de mantener un poco la distancia, ahí de aquellos dos se nos pasó la salida de aquella recta en la subida y pues nos ganó el italiano, ¿no? Entonces aquí le estamos otra vez tratando de sacar ventaja, tratando de no salirnos demasiado ahí de los track limits y que nos meta ahí un penalti, tampoco estamos tan seguros que tanto nos podemos salir tanto aquí después de la primera curva como en la subida donde hace rato casi nos mete un penalti, estamos aquí en la chicana, estamos acercando, nos lanzamos, no nos lanzamos, mejor nos esperamos, pero ups, teníamos ahí un pequeño lleguecillo al italiano, fue sin querer, creo que se frenó ahí un poco más de lo que nosotros esperábamos y no mantenimos distancia, pero bueno, no lo rebasamos ni nada, sino le dimos otra vez ahí su lugar, ahí el Pedraco tiene un penalti y pues está ahí haciendo sliding, patinando en el asfalto, y pues esto va a ser una oportunidad a ver si ya por fin lo podemos sacar o pasarlo y nos lo sacamos ya de una vez y pues recuperamos ahí el lugar, aquí se atontan un poco, ahí no sabes qué pasa, bueno, no sabía el otro, el italiano, yo creo que se iba a fantasmear, logramos aquí ganar la entrada, pero aquí nos abrimos demasiado, tratamos de recuperar, se nos esladea el carro, o sea, tenemos ahí un pequeño desliz, y no solamente eso, o sea, tenemos un desliz, perdemos lugares y nos meten un penalti, afortunadamente al italiano también le metieron un penalti, se nos mete aquí Happy Sack, el de la India, y luego también se mete Adri Torres, el otro español, y pues aquí ya nos metimos en problemas, todo lo que habíamos recuperado y estábamos casi peleando por un podio, ahora estamos peleando por sobrevivir, o sea, ya no nos queda otra, nada más que tratar de sobrevivir, aquí pisamos el pasto y salimos ahí de repente, así como que, no estábamos tomando, la verdad es que no hemos tomado, cuando manejamos no bebemos, eso solamente agua, entonces ahí tuvimos suerte, la verdad pudo haber estado mucho peor, y bueno, pues aquí nos vamos a ir en séptimo lugar, creo que exactamente donde habíamos empezado, entonces todo lo que ganamos, casi teniendo un podio, luchando por el segundo lugar, se fue a la goma, entonces, pues además aquí un penalti, entonces seguro vamos a perder más tiempo, y a ver si este Donkey Krause no nos alcanza, digo, está casi a seis segundos, entonces, ya a lo mejor un séptimo lugar, ya lo aseguramos, pensamos también en el podio, pero bueno, aquí el español se va, no hicimos nada, se fue solito, entonces, pues ya recuperamos un lugarcillo, entonces, y allá adelante, pues este, Frankenstein y Pedraco se siguen dando uno al otro, ya se nos fue el belga, pero, pues al menos aquí, estos dos aquí siguen, aquí hay entre los fantasmas y todo, pues se pone ahí medio complicado, el de la India ya recupera, bueno, gana el tercer lugar, entonces ya se mete ahí el podio, y pues ahora me toca bailar con estos, con los más latosos, que se me meten, se abren, se pegan, entonces, bueno, al menos aquí, parece ser que nos zafamos al italiano, aquí se nos quiere, trata de meter por adentro, nosotros, pues, protegemos ahí la entrada, y vamos a tratar de aquí rebasar, y, ¡pac! le pegamos aquí al italiano, al italiano, al español, nos rebraza el, el italiano, y vemos así, que se meten a los pits, Ice Tuber, y Pedraco, o Ice Tuber viene saliendo del pit, y digo, ok, o sea, hicieron piteada, o, ok, este, no era de piteada, esta es una carrera de, de mantener las llantas, nada más, no hay que pitear a mí, a menos que te la sacares, no, pero bueno, al menos nos sacamos ahí al español, ya por fin, ya está fuera, y pues ahora nada más, necesitamos despacharnos al, al, al italiano que va adelante, eh, y, eh, al, al de la India, ¿no? Entonces, sabemos que están por allí, porque este Ice Tuber, pues, trae de tres llantas nuevas, entonces, pues va a ser difícil que, si no lo alcanzamos en el principio, ahorita va a estar más difícil alcanzarlo, pero espéren, después van a ver qué pasa, así que, no se vaya, que es aquí con nosotros, en seguida racing, aquí vemos, eh, que las llantas están un poco, este, ya usadonas, y queremos ver si traemos, este, con un modificar el, el, el break bias, eh, no se puede modificar, pero aquí, bueno, aquí el, el italiano rebasa al, al, al de la India, él le da un pequeño lleguecillo, se cierra, le pegamos, nosotros, no hicimos nada, o sea, nosotros nomás estábamos existiendo allí, aparece este Ice Tuber, eh, le metieron tres segundos de penalty, porque pasó la línea de, 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 de Pit, eh, sorry aquí Frankenstein, que te vamos a pegar, pero bueno, estaba también frenando ahí, para no pegarle este Ice Tuber, que se estaba desfantasmeando, y bueno, vamos a tratar de, de, de aprovechar aquí, a ver si agandallamos aquí, agandallamos el lugar, y pues ya recuperamos el podio, ¿no? Entonces, eh, seguro este Ice Tuber, va a ser difícil, lo vamos a alcanzar, este Frankenstein, pues ya se quedó atrás, no sabemos por qué, si trae algún problema ahí con las llantas, o alguna cosa así, eh, pero bueno, ya, ya le sacamos una distancia, y ya así como que, respiramos un poquito, ¿no? Entonces, eh, definitivamente algo le pasa ahí al italiano, ya lo estamos a tres segundos y medio, y bueno, ahí vamos a tratarnos de irnos aquí atrás del, del Ice Tuber, eh, del Belga, eh, aquí, eh, un poquito más adelante, el Belga, GTM, eh, perdón, Ice Tuber es, 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 eh, alemán, eh, GTM es el Belga, que venía adelante, el del, el del Renault, RS, este, Pitea, eh, otra vez, pues, estas estrategias que tienen, y pues nos deja en segundo lugar, y con seis segundos de distancia, de Skinned Alive, Skinned Alive, del inglés, y pues ya es así como nueve vueltas, tres vueltas, digo, las llantas las tenemos un poco, gastadoras, la parte, la llanta de atrás, ya, está así como que, dando las últimas, pero bueno, hay que llevarnosla con calma, y este, y pues a ver si, 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 aguantamos el poder, digo, ya saben nosotros, este, aquí en Quesadilla Racing, pues, nos han arreglado, pero bueno, una eternidad después, aquí seguimos en la vuelta 12, no pasó realmente nada, seguimos conservando llantas, pues ahí la llevamos, y pues, bueno, ya vamos a asegurar nuestro segundo lugar, y de repente, cielo flage, entonces, digo, sangre, oportunidad, algo está pasando acá, entonces, este, pero sin embargo, ahí el alemán sigue a 16 segundos, entonces, realmente no sabemos que si era alguien, algún, eh, colero que estaba por allí, pero de repente se pone a 4.4, entonces, sí, algo pasó, ¿no? O sea, ya vemos al alemán, entonces, bueno, a lo mejor hacemos, pero son 4 segundos, ¿no? y poco a poco se va abriendo, ¿no? el alemán traía llantas nuevas, entonces, la verdad es que, está difícil, o sea, ahí vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y ya 4.7, 4.8, 5, y ya, así como que, bueno, ya, ya tenemos nuestro segundo lugar, tenemos 7 segundos atrás del, del inglés, ya, vamos aquí, la recta, la llevamos tranquilo, ok, todo bien, segundo lugar, ¿eh? primer lugar, ¿cómo? le ganamos a Steve, el que fue, penalti de 6 segundos, uuuh, 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 no, no lo esperábamos, y eso fue lo que pasó, entonces, venía aquí, el, 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 el alemán, y en eso, pa, le pega, se sale, pasto, la lleva, puede encontrar el carro, no lo controla, le pega la barrera, le meten 5, seguimos de penalti en la barrera, igual las barreras, ahorita están, pesadas, ¿no? esto, se tocan las barreras, ahorita, y son un montón de penaltis, ¿no? este, y además, este fueron 5 segundos, ni siquiera fueron .5, fueron 5 segundos, por pegar, a la barrera, pero si recuerdan, nosotros andábamos como 4, 8, luego 4, 9, 5, y subimos a 5, entonces, algo más va a pasar, porque, además le metieron 6 segundos de penalti, entonces, algo más va a pasar, entonces aquí, yo creo que ya la lleva así como que, bueno, 5 segundos, pero ahí me debe traer los, en los retrovisores, y dice, ah, pues me tengo que salir, se sale, track limit, y 5.50, ¿no? entonces, aquí con esto, pues lo van a dar otro segundo, medio segundo, más, en la salida, entonces le van a meter 6 segundos de penalti, aquí yo creo que dice, eh, celebrando, y de repente, no fue primero, fue segundo, y así, de la celebración, what the fuck, y al, y a romper todo, ¿no? Entonces, pues esta fue la carrera, con un final sorpresivo, no se olviden, darle un like, si les está gustando el video, un subscribe, también nos ayudaría muchísimo, la campanita, para que vean otros videos, de que saliera racing, y no se vayan, les dejamos aquí, eh, otros videos más, eh, porque, eh, la última vuelta, en Wattinglands, está bien, bien complicada, ¿no? Entonces, este, tengan cuidado, eh, dejamos aquí, bonus, unos videos más, entonces, como les dije, eh, subscribe, like, eh, y pues nos vemos en otro video de que saliera racing, y no se vayan, porque hay un bonus. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!